¿Ya? Antes que nada agradecerle a la revista Espejos la entrevista que me está dando, porque todo lo que nos pueda ayudar a promover el estado de Chiapas es muy valioso. Gracias para empezar por esta entrevista. Me llamo Catina de la Diga, soy la secretaria de turismo del estado de Chiapas. Y bueno, estamos aquí inaugurando una exposición que va a durar tres semanas de todos los productos artesanales que el estado de Chiapas puede ofrecer. Vengan, va a estar, hay muchas cosas novedosas que van a empezar a ver. Una cosa son las artesanías tradicionales, que puede ser en tela, textil, madera, barro, de diferentes cosas que pueden venir a ver. Y otras cosas son ya las interpretaciones que los artesanos están ya elaborando. Jóvenes, vengan a ver lo novedoso que se está dando. Vengan a ver la maestrosa de las piezas que ya están elaborando, que son piezas muy grandes que pueden servir para hoteles, para oficinas, para su casa. De veras, wow, les pueden adornar muchos lugares de las casas. Pero además vengan a ver la belleza de las manos de estas mujeres que nos han llevado mucho tiempo conjuntar y juntar toda esta artesanía para poder atraer en esta ocurrida. Así es que aprovechen porque sí van a encontrar una gran variedad. Y ellos están viniendo una vez a la semana. Vienen varios artesanos de diferentes regiones, de un grupo de artesanos de diferentes municipios. Así es que van a encontrarse a lo largo de tres semanas todo el estado de Chiapas exhibido aquí. Y además, tengan sus direcciones, tengan sus datos y si les gusta algo, encárguenlos porque de veras son cumplidos. Ya saben mandar las cosas. Están muy modernos. Así es que saben, mandanle lo que se les encargue. Y si les gusta de algún estilo u otro estilo, también se los pueden interpretar. Así es que les agradezco mucho. Disfruten todas estas artesanías y no dejen de venir porque también las manos de ellas valen mucho el costo y el valor que llevan trabajando estas piezas. Vengan a valorarlo y vengan a ver los precios que invierten. Gracias por todo. Corte.